Señor de piedad, Señor de piedad, Cristo de piedad, Cristo de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Santa María. Venga por nosotros, medio de Dios, venga por nosotros, igreja por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Dios, bienvenido, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros, cuando vivas, venga por nosotros. Amén. 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 Amén.